Nos ha tocado jugar a todo, a casi todo, y todos han estado a la altura. Lógicamente que los viajes, nosotros venimos de viajar 1.600 kilómetros de Mendoza, pensamos que podíamos jugar un poco más cerca por un tema de sentido común, también para que nuestra gente pueda ir, y no tener que hacer un esfuerzo un día de semana de 1.600 kilómetros, bueno, no se pudo, por ahí la gente de la organización. Sería bueno, no es una crítica, pero sería bueno que piensen también en los equipos del interior y en el esfuerzo que hacen para mantener los clubes de pie, y bueno, todo lo que significa la logística y todo. Pero como te digo, es un solo partido, son 90 minutos, lo dejaremos todo para poder pasar de fácil, y bueno, soñar lógicamente con seguir en la Copa Argentina. El tema de los cambios, los chicos siempre han entrado bien, o el otro día que me tocó ir a mí al banco, siempre tratamos de estar preparados, y bueno, tenemos un muy lindo grupo. A disfrutar lo que viene, que es importante también, ¿no? Paso, más allá de que venga Boca, sino que meter a Madrid entre los ocho mejores equipos del país, ese me imagino que también debe ser un objetivo lindo para disfrutar, a pesar del rival que viene, que es de lo más importante que hay en el mundo, además, ¿no? Sí, sí, algo histórico, uno quiere estar ahí para el club, para el jugador, para el grupo, es algo que lo queremos lograr. Tratamos de no ponernos techo, primero Quilmes, después veremos.